Bienvenidos, ahora traemos una integración por partes muy peculiar, ya que es una de las que suele de repente complicar mucho las situaciones en esta técnica de integración por partes. No olviden suscribirse a nuestro canal o visitar nuestra web de profesorparticularpuebla.com Bien, tenemos la integral por partes, sabemos que nuestra fórmula a implementar para resolver la integral es u por b menos la integral de b diferencial u. Esta es nuestra fórmula, bien, partimos e identificamos que hay dos funciones, una exponencial y una senoidal. Vamos a elegir, yo me acomodo mucho utilizando esta elección, esta que sea la función u y todo lo que voy a señalar en rojo, que sea mi función indicada como diferencial v. Entonces, empezamos, sería la función u valdría seno de 2x, como necesito la diferencial de u, tengo que derivar, derivando u, sería 2 y la derivada del seno es coseno, 2 coseno de 2x diferencial x. Ahora, el diferencial v lo marcamos como exponencial a la x, diferencial x. Ahora, la función v, es decir, la integral de exponencial a la x, bueno, como es una de las integrales que pasan automáticamente, la integral de e a la x sería e a la x simplemente. Y ahí está. Ahora, vamos a armar nuestra integración por partes utilizando la fórmula. Bien, el resultado de esto sería u por b, veo que aquí tengo u y aquí tengo b, multiplicamos y ordenamos, sería exponencial a la x por seno de 2x. Luego, menos, sería la integral de v, que en este caso es exponencial a la x, y el diferencial de u, que tengo que es todo esto, 2 coseno de 2x. Entonces, este 2, como es una constante, la podemos sacar, así, este 2 es la constante, es lo que saqué, y coseno de 2x viene íntegro y lo colocamos aquí, diferencial x, ahí está. Ahora vemos que de nuevo volvemos a caer en una integración por partes, justo aquí. identificamos otra vez esto como u y lo que reste como v. Por lo tanto, me quedaría de la siguiente manera. Sería u, esto es igual al coseno de 2x, y el diferencial de u sería, la derivada de coseno es menos el seno, por lo tanto sería menos dos veces el seno de 2x. Ahí está, diferencial x, me falta ponerlo. Y, bueno, el diferencial v lo dejamos como exponencial a la x, diferencial a la x. Vamos a ponerlo mejor, el diferencial v me quedaría como exponencial a la x, diferencial a la x. Por lo tanto, la función v es otra vez la integral de eso, que es automáticamente e a la x. Bien, acá ojo con la derivada del coseno, es menos el seno, y es por la derivada de u. Por lo tanto, sería por la derivada de 2x, que es 2, aquí está. Este 2, de ahí es donde sale nuestro 2, de derivar el argumento de la función trigonométrica. Ahora bien, de nuevo, ordenamos. Voy a pasar todo esto, bueno, no lo voy a dejar así. Ok, de aquí, ¿cómo lo pondremos? Sí, lo voy a poner hacia aquí abajo. Únicamente para esta integral, ¿cuál sería el resultado? Bueno, voy a poner todo, más fácil. Es decir, el resultado lo voy a poner aquí. Esto es igual a, tengo exponencial a la x, seno de 2x, menos 2. Y aquí voy a poner un paréntesis porque, como estoy expresando esta integral, esta integración de nuevo por partes, tengo que colocar lo que me dice la fórmula de integral por partes, que es u por v, que es exponencial a la x, coseno de 2x, menos, y ahora es v por du. Como aquí hay un menos, con este menos se haría más, este 2 es una constante, por lo tanto sale la constante integral de v, que es e a la x, diferencial de u. Que diferencial de u, ya sacamos el 2, ya sacamos el signo, y simplemente me queda seno de 2x diferencial x. Ahí está. Y hasta aquí todo va muy bien. Entonces cierro el corchete y ahí lo tengo. Hasta aquí todo va muy bien. Ahora hacemos la multiplicación respectiva. Este 2 multiplicaría al 2 exponencial, por lo tanto sería menos 2 exponencial. Y ese 2 anterior multiplica a este 2, tendría que quedar en 4. Ahí está. Ahora sí, ya le quitamos el paréntesis y ahora veamos exactamente qué sucede. Estas integrales son llamadas las integrales cíclicas porque llega un momento en donde el ciclo es infinito si yo continúo integrando por partes. De tal manera que veamos lo siguiente. La integral original es exponencial a la x seno de 2x. Y vean, después de integrar dos veces, exactamente a qué he llegado. A la misma integral. Entonces, aquí puedo utilizar lo siguiente. Si yo sé que todo esto, agrupado, todo esto que está aquí, es igual a la integral original, imaginemos que este término lo mando, todo este término que tengo aquí, desde el 4, porque el 4 está pegado con la integral, entonces este término lo mando del otro lado, es decir, del otro lado del igual, al lado izquierdo, para, digamos, de alguna manera juntarse con esta. Por lo tanto, ¿qué me quedaría? Veamos, si de este lado tengo la integral de e a la x seno de 2x diferencial x, acá tengo el igual, ya sé que la integral de esto es lo que me he desarrollado, que básicamente es todo este renglón, y este término completo, que es más 4, lo paso del otro lado, pasaría como menos 4. Menos 4, integral de e a la x, seno de 2x diferencial x. Y ahora sí, esto es igual a qué? Como esto ya pasó hacia el otro lado, únicamente me queda e a la x seno de 2x menos 2e a la x coseno de 2x. Y aquí viene lo importante, viene el truco, esto es básicamente una vez la integral y esto es menos 4 veces la integral, son iguales, son términos semejantes, lo puedo ver como una sola letra, como a y como a, como b o como b. Entonces, si fuera a menos 4a, me daría menos 3a. Por lo tanto, el resultado sería menos 3, pues la integral, seno de 2x diferencial x, la integral que busco. Ya nada más este término, que es menos 3, lo que haría sería pasar dividiendo a cada uno. Si el menos 3 lo voy a borrar de aquí, lo voy a pasar hacia el otro lado, para que tenga el resultado real de la integral, el menos 3 pasa dividiendo a cada uno de los términos, de tal manera que me queda menos un tercio, lo voy a poner así porque matemáticamente es lo más correcto, el menos 3 que pasa dividiendo acá, me quedaría e a la x sobre 3, lo cual sería menos un tercio, exponencial a la x, seno de 2x, menos por menos más 2 tercios, ahí está, exponencial a la x, coseno de 2x. Y ahí está. De esta manera, logro obtener nuestro resultado correcto, bueno, ya este menos 3 ya no vale la pena ponerlo ahí, porque ya lo pasamos hacia el otro lado. Y ahí está. Tengo que el resultado de esa integral, utilizando dos veces la integración por partes y luego haciendo un pequeño truco de despeje, de implementación de despeje, lograremos hacer este tipo de integraciones, donde los principales elementos son la exponencial y una trigonométrica.